Buenas a todos, aquí Viaco, y bienvenidos a la guía de personalidad. Buenas a todos, aquí Viaco, y bienvenidos a la guía de personalidad. Buenas a todos, aquí Viaco, y bienvenidos a la guía de personalidad. Buenas a todos, aquí Viaco, y bienvenidos a la guía de personalidad. Buenas a todos, aquí Viaco, y bienvenidos a la guía de personalidad. Buenas a todos, aquí Viaco, y bienvenidos a la guía de personalidad. Buenas a todos, aquí Viaco, y bienvenidos a la guía de personalidad. Buenas a todos, aquí Viaco, y bienvenidos a la guía de personalidad. Buenas a todos, aquí Viaco, y bienvenidos a la guía de personalidad. Usamos a Kiki, Kiki no consume energía, por eso se aplica otra marca como tal. Ya tenemos dos, por Yamián y por Kiki. Y ahora pasamos otra vez al turno antes de que se transforme. Cuando llegamos al Fénix podemos elegir otra habilidad, sea que se transforme instantáneamente, ganar daño final o que pierda menos vida al transformarse Una vez que elijamos esta segunda opción, si se va a transformar, aquí se transformó, lo que hace cuando se transforma es que selecciona un objetivo, un enemigo de manera aleatoria Tiene prioridad sobre los objetivos que están con esta marca del golpe básico, si los marcamos, tienen prioridad si no es un objetivo al azar del equipo enemigo Ahora, cada vez que una unidad se mueva, sea aliada o enemigo, el Fénix va a pegar un golpe a ese objetivo marcado, como ven ahí le infligió un daño Y siempre, siempre que una unidad se mueva, termine su turno, se va a aplicar ese efecto del daño Vamos a ver Aquí aturdimos a uno Aturdimos, tenemos otro movimiento, aquí otra vez pegó, aturdimos a otro Y pongan atención, también pasa con las unidades enemigas cada vez que se mueven Incluso si están aturdidos y no se mueven, también se aplica Así que tenganlo muy en cuenta, siempre, en todos los turnos que una unidad tenga una acción Así se mueva o no, va a atacar Hasta que la unidad se muera, y en ese caso cambiamos de objetivo O hasta que el Fénix se destransforme Si le quitan toda la vida, el Fénix vuelve a su estado anterior Ahora, pongan atención, ahora cuando el Fénix infligue daño, él también pierde un porcentaje de vida Esa cantidad de daño cósmico que él recibe es un porcentaje de su vida máxima Cada vez que ataca, vamos a ver, en este caso atacó y perdió 2800 de vida El Secura recupera un poco gracias al robo de vida Pero eso lo vamos a ver después cuando estemos hablando sobre los cosmos que se le ponen al Fénix Ahora pasamos al orden de prioridad en el cual subir sus habilidades Ya que conocemos que hace cada una Vamos a saber cual es la mejor y cual nos conviene subir antes La primera sin lugar a dudas es esta Es la que nos transforma en el Fénix en esa forma final Y subirla lo que hace es que hagamos más daño Y pierda menos vida al atacar Por eso es tan importante Además de que nos da las cantidades de veces en que nos podemos convertir en un Fénix Si se nos acaba estas cantidades de veces, el segundo ataque pasa a ser un simple ataque en área Como el de Saga de Géminis Pero haciendo mucho menor daño Así que pierde muchísimo su potencial Por lo que entre más cargas tengamos Muchísimo mejor Por eso, la primera y la más importante La última, el Nirvana Este la verdad es un personaje bastante complicado En el cual elegir el orden de prioridad de sus habilidades Porque todas son buenas Todas son útiles Todas sirven Así que Te conviene dependiendo del uso que le quieras dar Yo aconseje de segundo lugar esta Porque te sirve tanto para PVP Como para PBI Es más o menos útil casi siempre Por lo cual conviene Te aumenta el daño que haces con ese ataque en área inicial Y te aumenta el daño que consigues cuando aumentas el daño final O la vida con la que sale el Fénix Usando las otras habilidades No la transformarse de forma inmediata La siguiente que recomendé Esta si es bastante importante Sobre todo para PBE Es crucial Es fundamental Si tu prioridad es usar al Fénix Solamente para PBE Para jefe de legión Para pasar calabozos Para ese estilo de De modos de juego Esta es la Esta es más importante Incluso que la segunda Ojo Si tu prioridad solamente es esa Porque en PVP por lo general Casi siempre el Fénix se transforma al inicio O lo dejas en capullo Lo quieres transformar lo antes posible Entonces casi no te da tiempo como a marcar Pero es una habilidad muy importante Recomendable llevarla hasta nivel 4 Porque aquí ya tiene un 100% de probabilidad de marcar O sea siempre que pegues La marca se va a colocar Además de que el daño aumenta En este caso es un 30% adicional al objetivo marcado Y la última Es esta Es la estrella fugaz Esta es la que deja ese fuego alrededor de los aliados Y que te va aumentando las estadísticas poco a poco No es Es la última que aconsejo subir Porque por lo general El Fénix casi siempre Lo buscamos transformar lo antes posible Por lo general casi siempre Vas a elegir la primera opción De que se transforme de forma inmediata Algunas veces no Por ejemplo en el jefe de legión No es recomendable Para seguir acumulando ese daño Por eso esta se puede aprovechar Pero también estamos condicionados A hacer un golpe crítico O a no gastar energía Si no tampoco se aplica Por toda esa cantidad de condiciones Que tiene la habilidad Esta habilidad en particular Para funcionar Por eso es que Es la menos recomendable de todas Para subir Para tener la prioridad De subirla lo más rápido posible Pasamos al punto número 2 Armado de construcción Del personaje A través de los cosmos Como ven Aquí lo tengo equipado Las opciones principales Recomendadas para esta guía Siempre van a ser Estas que son las mejores Rosario Para aumentar su daño cósmico Y su Bueno Su ataque cósmico Y su daño cósmico Que esto es una estadística diferente Colibri Colibri Nos da Tanto ataque cósmico Como velocidad También es de las dos estadísticas Más importantes Para el fénix Y también nos aumenta Ese daño cósmico Y muy importante En los amarillos El sello espiritual Como vimos En 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 acción El fénix Pierde Una cantidad De vida Al atacar Y eso se lo infringe A él mismo Como un daño Cósmico Por lo que Tenemos que tratar De reducir Ese daño Que él se hace A sí mismo Constantemente Lo logramos Más que todo Con este cosmos Es el más importante Porque además De darnos vida Y defensa cósmica Nos da reducción De daño cósmico Por eso Este siempre Siempre Va a ser El mejor Cosmos Amarillo Para Y ki De armadura Divina Y en el cosmos Legendario Hay muchas opciones Ya los vamos a ver De forma Detallada Vamos a ver Alternativas Por si acaso No tienen de pronto Los cosmos Que acabé de mencionar Todavía no los han podido Conseguir Pueden utilizar Inicialmente El ojo De águila Que también Les da ataque cósmico Y daño cósmico Y un poco más de vida Mientras consiguen Esos rosarios Si no tienen sello espiritual Pueden usar floración Que también da vida Y defensa cósmica Mientras tanto Siempre el sello espiritual Va a ser mejor Pero mientras tanto Pueden usar Este cosmos Mientras van farmeando El sello espiritual Y como alternativa A colibri Pueden usar También Lunas nuevas Que también le aumenta La velocidad No le aumenta Tanto el daño Pero Ahí está Es una opción viable Ahora si Pasemos a la parte De cosmos Legendarios Hay una variedad Bastante grande Que se le puede Equipar A este personaje Las tres opciones Más comunes Son Dos que coloque En la guía Son cierpe Con cuernos Esta siempre se usa Porque aumenta El daño Del objetivo Una vez que ya Actúo en la ronda Y como el El fénix Siempre hace daño Siempre que Después que se mueve Una unidad Pues cuando esa unidad Se mueva Va a seguirle Haciendo daño Y vamos a tener Ese porcentaje Extra aumentado Por eso Este cosmos Es tan bueno En el fénix Otra alternativa Es un cosmos Estándar Más o menos En los atacantes Cósmicos Que es el Elfo del viento Siempre que tengamos Un personaje Cósmico Que ataca A muchos rivales O que ataca Muy seguido El elfo del viento Le va muy bien Le aumenta mucho El daño Y la tercera Y la tercera opción Más utilizada Sobre todo Para PVE Es el Elfo sangriento Como el fénix Se ataca Tantas veces Pues acumula Esta marca Que reduce La defensa física Y cósmica Del objetivo Lo que hace Que no solo Su daño Aumente Sino que también Aumente El daño Que hacen Todos nuestros Caballeros En el equipo Por eso Se utiliza Bastante Esta alternativa En el PVE Le pueden equipar Por ejemplo Rey gigante Es una opción Jacinto Es una opción No tan recomendable Las tres primeras Que les nombré Son las mejores Pero también Son opciones Factibles No son Malas opciones Como tal También La cadena De efectos Que creo que Me la pasé Aquí está Cadena de efectos También es otra Opción Factible Otra opción Viable Pero las tres Mejores Son las que mencioné Dos que coloque En la guía Otra que es El elfo sangrieto Pero eso ya es Un poco más Para un caso Mucho más específico Por eso Solamente lo nombro Acá en esta Explicación Ahora Que subatributos Buscamos En un cosmos Para equipárselo A este personaje En los rojos Principalmente Velocidad Y ataque cósmico Porcentual En los amarillos También Ataque cósmico Porcentual Y velocidad También Le viene bien Si encuentran Algo de defensa Cósmica No le viene Para nada mal Y lo más Importante En azules Y en el legendario Robo de vida Robo de vida Es fundamental Para este personaje Por la vida Que se quita Por la vida Que pierde Con cada ataque Necesitamos Recuperarla De alguna manera Y para que sea Estable La cantidad Que pierde Con la cantidad Que gana Tiene que tener Como mínimo Mínimo Más de un 20% De robo de vida Por eso Es recomendable Que los cosmos Que equipen Tengan un doble Porcentaje De robo de vida Entre más Suban La última habilidad La habilidad Del Nirvana Menos vida Pierde Por lo tanto Menos porcentaje De robo de vida Van a necesitar Pero siempre Siempre Lo más recomendable Es que esté Lo más alta Posible Para que el fénix Sea Totalmente Autosustentable Y no requiera Como tal Depender De un curador Que le esté subiendo La vida Constantemente Pasamos al número 3 Y vamos a revisar Entonces las estrellas De octavo sentido Del fénix La estrella Esta es la estrella Gamma Nos da ataque Cósmico Y daño Cósmico La estrella Alfa Nos da ataque Cósmico Y defensa Física La estrella Beta Nos da Vida Y robo De vida Importante Y la estrella Delta Nos da Vida Y resistencia A daño Físico Y cósmico Importante En este caso Es difícil Elegir un orden De prioridad Como tal Ya que Todas son Importantes Todas nos dan Una estadística Fundamental Para el funcionamiento De nuestro fénix Así que yo me centré Primero En recomendar Las que Le dan sustentabilidad Al fénix Que hace que Se pueda Mantener Haciendo daño Creo que es más Importante eso Asegurarnos Que el fénix No se vaya A destransformar Por la vida Que pierde A hacer un poco Más de daño Por eso la primera Que recomendé Es la que da Robo de vida La estrella Beta Importante ese robo de vida Subirlo lo más posible Para que Ir ganando La más cantidad De vida De la que vamos Perdiendo Y la estrella Delta Porque nos da Resistencia Al daño cósmico Por lo que Reducimos esa cantidad De vida Que el fénix Pierde con cada ataque Ya después de ahí Así que la estrella Gamma Que nos da Tanto ataque Como daño cósmico Y de último Esta que nos da Ataque cósmico Y nos da Defensa física Que la defensa física No es tan importante No es una prioridad Pero nos viene bien Directamente El fénix No tiene una base Muy buena De defensa física Así que Todo lo que nos puedan dar Adicional Es bienvenido totalmente Bueno y pasamos Al punto número 4 Que son las sinergias Que caballeros Tenemos que meter Para que el fénix Rinda de una manera Muchísimo mejor Para que brille Como tiene que brillar Y lo primero Que voy a recomendar Es este personaje Llamiando el cuervo Lo importante Es tener un healer Un personaje Que cure A nuestro fénix Para mantenerlo En una cantidad De vida Lo más alta Posible Y este es el mejor Debido a esta habilidad Es el único Healer del juego Que es capaz De subirle la vida Hasta el máximo A cualquiera Tenga la vida Que tenga Les restaura El 100% De su salud Y esto es Importantísimo Sobre todo En pvp Porque recuerden Que nos dan Un buff de vida Esa vida Se duplica Y podemos llegar Hasta tener Más de 100.000 De vida Por lo que Otro curador Como Marin O Katia De una sola No van a poder Rellenar toda esa cantidad De vida tan alta Así que por eso Es recomendable También si quieren Pueden usar Obviamente a Marin A Katia Cualquier otro Healer le puede Venir bien Pero este es El más recomendable Ahora Otro tipo De caballero Que conviene Llevar Cuando tenemos Al fénix divino En nuestro equipo Es un caballero De protección En este caso Recomendé A Yune De camaleón Porque es un personaje Que todos conseguimos Gracias a los fragmentos Que nos dan En las historias Secundarias Así que Es uno de los Más recomendables Siempre a llevar Con el fénix Para que Lo protejan De esos golpes Fuertes Y no nos bajen A nuestro fénix De un solo golpe Es bastante interesante Pero también Nos sirven Otro tipo De personajes Por ejemplo Mude aries Es una muy buena Alternativa Gracias a su Muro de cristal Y Xion También puede ser Una buena alternativa Para protegerlo De esos golpes Con su Manto de cristal Entonces recuerden Un personaje Que cure Y otro personaje Que lo proteja Mientras el va Haciendo su daño Poco a poco Ahora pasamos Al último punto Que son los Counters O personajes Que tenemos que tener Cuidado Cuando están En el equipo enemigo Porque pueden hacer Que nuestro fénix No funcione Como queremos Que funcione Lo agrupe Más o menos Como en tres categorías Sé que me van a Decir que El fénix Tiene muchísimos Más counters Que usan este Para hacerle Counter Que usan este Otro Los agrupe Como en tres Categorías Principales La primera Es Chaka de virgo Es un silencio Porque Depende de usar Esa habilidad Si ataca Solamente con Básicos Es un personaje Más No hace Absolutamente Nada Así que como Depende de usar Esa habilidad Cualquier personaje Que lo pueda Silenciar Lo perjudica Muchísimo Y el principal Que lo hace En este momento Es Chaka renacido Sobre todo Una vez Ya tiene su armadura Renacida Lo silencia Tiene una probabilidad Bastante alta Y además de eso Nos puede Deshabilitar A otros Personajes Además del fénix Así que por eso Es tan Peligroso Esta unidad Cuando tenemos Un fénix En nuestro equipo Sé que se puede Evitar Obviamente Hay que saber Jugar Alrededor de este Tipo de personajes Lo puedes ocultar Con la timidez De afrodita Otro de los personajes Que tienen Esta misma función Que te pueden silenciar Es la abadesa negra Pero Representé Este grupo De Counters Para el fénix Con Chaka de virgo En la guía El siguiente La siguiente Como categoría De personajes Que le pueden hacer Counter al fénix Son esos personajes Que protegen Al objetivo Al que él Le está pegando Y le devuelven Una parte Del daño Que él hace En este caso Poseidón Con su semilla De cristal Puede Infligirte Daño Y regresártelo Cada vez Que le pegas A esa Unidad Que tienes Marcada Por lo cual El poseidón Es un Counter También del fénix También se puede Evitar De alguna manera Como Marcando primero Al poseidón Ya que él no se puede Colocar la semilla Sobre él mismo Pero Son personajes Que tienes que Saber jugar Contra ellos Que tienes que Tener en cuenta Cuando juegas Contra ellos Por eso Los pongo En la guía Porque es Bastante Importante Conocer Este tipo De información Y la última Categoría Son Directamente Los personajes Que lo matan En este caso Es una categoría En particular Porque existe Existe este personaje Llamado Saga Maligno Que cada vez Que te quieras Transformar Él te va A atacar Cuando estés En esa forma De capullo Y te puede Matar A tu fénix Directamente Sin darle La oportunidad De que se transforme Obviamente Para eso Están Campeones De protección Como lo recomendé Como Yune Y como Mude Aries Como Sion Que lo van a Proteger Y puede Que no lo Destransformen Cuando El Saga Maligno Lo ataque Pero Pues es algo Que tienes que Tener en cuenta Que tienes que Saber Jugar Contra Este tipo De Estrategias Si no las Conoces Obviamente Vas a Sufrir El Saga Maligno Te va a Matar A tu fénix Así que Tienes que Conocerla Y por eso Lo agrego En la guía Bueno y con eso Terminamos la guía Del día de hoy Si tienes alguna Duda O pregunta Ponla abajo En los comentarios Trataré de responderla Lo antes posible Si te gusto Dale un like Y comparte Con toda aquella Persona que tenga Dudas acerca De este personaje Así que No siendo más Yo me despido Hasta otra